Señor, abre mis labios, y mi boca apretara para avanzar. El Señor está cerca, venid, adorémosle. El Señor está cerca, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que el Señor está cerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La pena que la tierra soportaba, a causa del pecado se ha trocado. En canto que brota luminoso, en labios de María producía. El sí de las comienzas ha llegado. El sí de las comienzas ha llegado. La alianza se convierte en poderosa. El verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. El místerio de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. El místerio de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. luz nueva y presencia misteriosa. A Dios será la gloria eternamente, al Hijo suyo, amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros y darnos el Espíritu divino. Amén. 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 El Señor vendrá en su Señor, que haces reicar, su nombre será Emanuel. Perseverat, constantes, ¡A vosotros vendrá el auxilio del Señor! ¡Añudamos en todos los pueblos sus maravillas! ¡Y alábenme sus seguidos en Jerusalén! ¡La ciudad del Santo, por las horas de tus hijos te has dotado! ¡Pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos! ¡Ogríez amigamente al Señor! ¡Y bendice al Rey de los siglos! ¡Para que de nuevo sea en ti, benificado su tabernáculo con alegría! ¡Para que de nuevo sea en ti, benificado su tabernáculo! ¡Y muestre en ti su amor hacia los desdichados! ¡Por todas las generaciones y generaciones! ¡Brillarás cual luz de lámpara! ¡Y todos los confines de la tierra vendrán a ti! ¡Pueblos nuevos donde andan de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios! ¡Traiendo prendas en sus manos! ¡Oprendas para el Rey del Cielo! Las generaciones de las creaciones, ven todas en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta y gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Y los justos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Y los justos cuando se enriquecieron por tus astroces, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se reconcitarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios rey grande, porque aquel que más lejos han salido así esmeralda, será reivindicada. Con piedras preciosas sus ojos, y con oro puro sus torres y sus almenas. Tu gloria y al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Padre. Yo miro atento al Señor, espero en Dios mi Salvador. Amén. 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 Lo mío adentro al Señor, esperá en Dios mi Salvador. Del profeta Jeremías, eso dice el Señor, saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre mi Jerusalén, amanecerá el Señor. Se ha cumplido ya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. 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 también en ti nuestra salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, cura las dolencias de los que sufren. Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven, Señor Jesús. Repitamos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, estando ya próximo el aniversario del nacimiento de tu Hijo en carne mortal, te pedimos nos hagas sentir la abundancia de su amor que lo hizo encarnarse en el seno de la Virgen María y habitar entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Reverencia El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. En el nombre del Espíritu. Tenemos la Cámara del Libio Santa María de Guadalupe, la Señora del Adviento. La Señoraerer García Eliseo Patcho Padre, el de la Igualdad de Guadalupe, el de la Igualdad de Guadalupe, la Señoraóbeda en la Iglesia de Guadalupe, la Señora María de Guadalupe, la Señora de la Iglesia de Bogotá. en vísperas ya de Navidad, y pidámosle que nos enseñe a prepararnos, a disponer el corazón para que de verdad haya Navidad 2016 en nosotros. Como todos los días, oramos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y nos da mucho gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos, de despachadores, choferes y socios de la Ruta 18 de Cuauhtepec Reclusorio. Nos unimos a sus intenciones, a sus necesidades, a su homenaje, a la Señora de la de Viento, Santa María de Guadalupe. Y nos da gusto también tener aquí entre nosotros, participando en la Eucaristía, al monje cisterciense Javier García, ermitaño del Monasterio de la Cruz, que hoy también viene a ponerse bajo el cuidado de la Señora del Cielo. Oramos por sus intenciones. Bienvenido. Y ahora nos preparamos, nos disponemos a ofrecer estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Señor, ten piedad, oremos. Señor, ten piedad, oremos. Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entraré en el santuario del Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. El Señor refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, a tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la hacienda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarde a su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme. Y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Su vocación será bien distinta El primero será el precursor que preparará para que el Señor Llegue a un pueblo bien dispuesto Y el segundo será llamado Hijo del Altísimo Mis hermanos miren en esta distancia y contraste Encontramos un punto que nos puede acercar vitalmente a la persona de Juan Nuestra tarea como cristianos a ejemplo de Juan Es ofrecer la posibilidad de que otros puedan encontrarse vitalmente con Jesús Y preparar el camino para que esto se pueda realizar Y una vez realizada nuestra tarea Al igual que Juan, desaparecer Desaparecer Porque hermanos Quien ha de tener el papel predominante es Jesús Y solo Jesús Y nadie más que Jesús Pero fijemos nuestra atención en este hombre En Juan En este santo que jugó un papel tan importante en la vida de Jesús Y que ha sido tan popular entre el pueblo cristiano A través de los 20 siglos Y de un modo especial En nuestro país Juan Diego Su tío Juan Bernardino El obispo Fray Juan de Sumárraga Y de ahí para real ¿Cuántos Juanes? Aquí tenemos canónigos sacerdotes Que llevan el nombre de Juan Trabajadores, empleados, empleadas El nombre de Juan Ven que importante y que querido es este personaje Durante el tiempo de Adviento Mis hermanos Antes de Navidad de Jesús Nos fijamos especialmente pues en San Juan Como precursor de Jesús Como preparador de su camino Durante el Adviento Vemos como Juan Desde la exigencia de su vida personal Y de su predicación al pueblo Es el signo Es la voz que clama Para que aquel que está por llegar Aquel que es el mayor que él Sea acogido Con un corazón abierto Con un corazón Bien dispuesto Con el deseo de cambiar de vida Con la exigencia de conversión personal Y de todo el pueblo Podríamos decir mis amados hermanos Que el evangelista Lucas Es el evangelista especialista en nacimientos Es el que más nos habla del nacimiento de Jesús Y el único que nos habla del nacimiento de Juan Y como expresión En otros casos Su propósito no es tanto hacernos una crónica De lo que sucedió Como expresar Quien era Juan Quien era Jesús Que misión quería Dios para ellos Por ejemplo en el caso de Juan Vemos como el evangelio de San Lucas Insiste repetidamente En su nombre Juan 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 es su nombre Juan En la Sagrada Escritura Con frecuencia El nombre De una persona Adquiere especial valor Porque expresa Su vocación Su misión Juan Significa en hebreo Dios concede su favor Dios concede su favor Es decir Dios muestra y comunica su amor Muestra y comunica su favor Su amor Para con aquellos padres Isabel y Zacarías Que querían tener un hijo Y nada No venía Entonces los hijos se tenían muy jóvenes Y al llegar a una edad adulta Parecería que ya no se podía tener Y miren El Señor ha favorecido Su favor Su amor también con su pueblo Ya que aquel niño será el anunciador El preparador de la gran revelación del amor de Dios Que se realizará en Jesús En el hijo de Dios hecho hombre Esto es lo que vamos a contemplar en estos días El día de mañana mis hermanos Esta Navidad La sonrisa de Dios envuelta en pañales La ternura de Dios La misericordia de Dios En un pequeñito En un niño frágil Débil Indefenso Pero que es el Señor de los señores Que es el único que puede dar hondura Solidez Profundidad A nuestras vidas Es por eso que las lecturas Y las oraciones de la misa de estos días Repetidamente nos hablan de alegría De alegría Si siempre el nacimiento de un niño Es causa de alegría Lo es especialmente En este niño Porque con él se prepara Y de algún modo se inicia La gran revelación y comunicación Del amor de Dios Que será precisamente Jesucristo De ahí mis amados hermanos De ahí que como decíamos Hoy sea también para nosotros Una fiesta de alegría El recuerdo y la celebración Del nacimiento de Juan Es para nosotros Ocasión de recordar y celebrar Que Dios concede su favor Que Dios muestra y comunica su amor Hacia nosotros El Dios creador El Dios salvador Es siempre el Dios Que comunica amor Será siempre un Dios Locamente enamorado De nosotros Yo creo que esto Nos destraba Mis hermanos Cuando lo contemplamos Ahí En el pesebre Ojalá que sea en el pesebre De nuestros corazones Ojalá que también Este año entre nosotros En la inminencia de la Navidad Corra la voz de la buena noticia Entre los conocidos y amigos Y todos se llenen Todos se llenen De alegría interior No de alegría barata No De alegría interior Profunda Que es don de Dios Que es regalo de Dios Ojalá que también Surjan entre nosotros Y sean escuchadas Las voces De profetas Como Malaquías Y el Bautista Que clamen La llegada De la salvación Y convoquen Eficazmente A una Navidad Auténticamente Cristiana No esta De los ruidos Del mundo materialista Consumista Que nos distrae Y no nos deja Vivir el misterio De la Navidad Ojalá que nosotros mismos Mis hermanos Seamos evangelizadores Anunciadores de Cristo Para el mundo de hoy Ejerciendo la función profética Que todos los cristianos Tenemos por el bautismo Y de modo especial Particularmente Los religiosos Los ministros Ordenados Que a veces la rutina Desgraciadamente Nos hace perder El sentido del misterio Y no lo vivimos Y no lo comunicamos Un día reclamó Alguien aquí Porque ya no arrullan Al niño Dios Ay pa que Eso ya no Por favor Hermanos Vivamos el misterio Aprovechemos Los elementos Que nos ofrece La piedad popular Incluso Para vivir Profundamente La Navidad Todo cristiano Y toda cristiana Formamos parte Del plan salvador De Dios Tenemos en el Nuestro lugar Y nuestra responsabilidad A Juan Lo veremos Mis hermanos Siempre Anunciando a Jesús Y lo veneramos Los cristianos Como el último De los profetas Del antiguo testamento Y el primero Del nuevo Juan El bautista Nos hace pues Caer en la cuenta De la misión profética Que todos Los discípulos De Jesús Tenemos en la vida Ojalá Tomemos conciencia Mis amados Hermanos y hermanas De que hemos sido Ungidos Y que el Espíritu Del Señor Se ha posado También sobre nosotros Para anunciar El evangelio De la salvación A todos Y en cualquier Circunstancia Si queremos Que haya fe En el mundo Forzosamente Tenemos que hablar Tenemos que comunicar Nuestra fe Fe viva Existencial En Jesús El Hijo De Dios A los hombres Mostrarles Al Cordero De Dios Que sigue Quitando Los pecados Del mundo Y purificando Nuestra vida Con la palabra Y el Espíritu La fe Mis amados Hermanos La fe De otros Nacerá Y crecerá Si escuchan Nuestras palabras Y damos testimonio De que de veras Cristo Jesús Ha renacido En nuestros corazones Esta Navidad 2016 Todos tenemos Esa gran oportunidad Todos Los sacerdotes Los catequistas Los maestros Los padres Para con sus hijos Como dice hoy Malaquías A través de la reconciliación Y del buen ambiente En su casa En su hogar En su hoguera Cualquiera de nosotros En las variedades Y circunstancias Que la vida Nos va Presentando Así lo hizo Juan el Bautista Así hicieron Los primeros apóstoles Que encontraron A Jesús Eso mismo Hizo Nuestra morenita Del Tepeyac Desde 1531 Y lo sigue haciendo Ella sigue siendo La evangelizadora La catequeta La pedagoga De nuestra fe Eso hicieron Y hacen Nuestros padres Con nosotros De esta manera Mis amados hermanos Solo de esta manera Se extendió El cristianismo En nuestra patria Por medio De la palabra Cercana De los que Se iban Convirtiendo Y así Y así se extenderá Y cobrará Vigor También En nuestros días En este tercer Milenio Señor Jesucristo Ven Ven y no Tardes Ven y renace Nuestros corazones En esta Navidad Señor Jesucristo Cordero Inmaculado Que quitas El pecado Del mundo Y atraes A todos Hacia ti Ayúdanos A ser Profetas De tu reino A llevar Al mundo Tu palabra A ti Sea dado La gloria El honor Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Nos ponemos En pie Acudamos Hermanos Al encuentro Del Señor Que en Navidad Viene A nosotros Con designios De paz Y de salvación Presentemos Le confiadamente Nuestras súplicas Después De cada Petición Digámoslo Con todo El corazón Con mucha fe Con mucho amor Con mucho anhelo Esperanza Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por todo El pueblo Cristiano Para que Siguiendo Los pasos De María Se disponga A celebrar Con amor Y a vivir Con acción De gracias Los primeros Gestos Salvadores De Jesús El Redentor Oremos Ven Señor Jesús Por los pobres Y los humildes Para que El Hijo De Dios Cuya venida Al mundo En la humanidad De la carne Nos disponemos A celebrar Se compadezca De ellos Oremos Ven Señor Jesús Por los que Creemos En el Verbo Eterno De Dios Que quiso Nacer Pobre En Belén Para que Nos enseñe A amar A los Desheredados Y menospreciados Oremos Ven Señor Jesús Por todos Nosotros Para que Celebremos Con fruto Las próximas Fiestas De Navidad Y progresemos En la escuela Del Hijo Y concédenos Lo que Abundantemente Te presentamos Por nuestras Necesidades Y lo que Bondadosamente Te hemos pedido Tú que Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Recibe Oh Dios El pan Que te ofrecemos Luego Luego Será El cuerpo De Jesús También Acepta Nuestros Sacrindicios Nuestra oración Y nuestro Corazón Recibe Oh Dios El Pino Que Ofrecemos Luego Luego Será La sangre De Jesús También Acepta Nuestros Sacrindicios Nuestra oración Y nuestro Corazón Recibe Recibe La Señor Por nuestras Almas Por los que Están Aquí Frente Al altar Por los Cristianos Vivos Y Juntos Por todo El Por su Por su Salvación Nuestra oración y nuestro corazón. Nuestra oración y nuestro corazón. Nuestra oración y nuestro corazón. Que cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta oración en la que se haya la plenitud del culto divino Señor. Sea completamente agradable a tus ojos. Para que celebremos con alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, alabarte, glorificarte Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina. En el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató. Nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte. Se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado. Sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo ¡Santo, santo, 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 presenso Señor! Yo tengo libres en Jesucristo. Yo tengo libres en Jesucristo. ¡Bendido el que viene, hombre del Señor! ¡Gosan al Cielo Jesús! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Gracias porque nos haces dignos de ser en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amén. 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 Amado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amado sea tu nombre, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédelo la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Hoy es el reino, hoy es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Juan es su nombre. Felicidades. La paz del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Jesús que quiere renacer en sus corazones esta Navidad 2016. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Alimentado Señor, con el don del cielo te pedimos, nos concedas bondadoso tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios bendigo a todos mis hermanos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos, que han hecho un gran esfuerzo para llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente a sus pequeñitos que le traen a presentar a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen retorno a sus hogares, mis hermanos, y feliz Navidad a todos. Amén. 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 Amén.